¡Hola chicos! Hoy ya estamos listos para Halloween Hoy me voy a disfrazar de... ¡Preses Jasmine! ¡Hola amigos! Hoy estamos listos para Halloween No me voy a disfrazar ¿¡Eh?! ¡Lado! Cuidado, cuidado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Happy Halloween. Wow, this is pretty brave. Oh, my God. Oh, look at her costume. Wow. That's amazing. She looks scary, but she's too crazy. Crazy. Amazing. Oh, my God. Oh, no. I love her costume. That's so scary. I love you. I love you, I love you. Let me out, let me out. I love you. I didn't know... Yideos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!